Bueno, nada más te quería comentar dos casos prácticos y espero que vayan en relación a lo que estás comentando. En mi primer caso práctico fue hace algunos meses que estaba yo ya por dormirme y sentí una gastritis muy fuerte. Bueno, hay veces que me pegaba la gastritis y en ese momento tenía la opción y dije no me voy a levantar por el medicamento y me enfoqué aquí con, me enfoqué en el espacio y en esa área y como magia, o sea, fue como magia la gastritis desapareció y puedo dormir muy a gusto. O sea, no sé si sea muy práctico, pero bueno, y hace hace como un par, unos dos meses estaba, estaba haciendo unos estiramientos como yoga y en la espalda también empecé a sentir algunas incomodidades, como unos dolores. Y me enfoqué en esas áreas y empecé a hacer como unos pequeños, es un yata, ¿no? Entonces dije, empecé a pensar, bueno, que se exprese, exprésate, exprésate, eso que siento, el dolor. Igual, de igual forma, no pasaron ni cinco o diez minutos donde desapareció. Entonces, en alguna parte le diré que lo que enferma no es el cuerpo, sino la mente. Y si lo metes al espacio, pues automáticamente deshace, ¿no? Ya sea el dolor o la creencia. Nada más quería compartir eso. Gracias, gracias. Es tal cual, ¿no? Eso es otro efecto donde alguien que cree que le falta algo entrega lo que cree que le falta. Es decir, me falta salud, me falta bienestar. Lo entregas ahí y el espacio lo corrige. Por eso, otra frase de un curso de milagro. Dice, el día que sueltes el papel de guardián de tus creencias y me lo entregues a mí, a la fuente, yo lo corregiré delicadamente y te entregaré de nuevo a Dios o a la conciencia universal, ¿no? Haces ese reseteo donde todo lo que tú entregues, que no lo sujetas porque crees que es tuyo, se lo entregas a la fuente. Oye, yo no sé, yo te lo entrego. La fuente tomará su tiempo, a veces es instantáneo, a veces toma un tiempo, pero la sanación se activa una vez que vamos con esa intención. Así que es perfecto y gracias por compartirlo. Gracias. Y hablando de milagros, tenemos un doctor en la sala. El señor... Hola, buenas a todos. Bueno, que no haya intervenido, pues bueno, esto me toca más directamente, ¿no? Entonces, pues para mí los milagros, que algunas veces lo veo, cada vez más, son simplemente un cambio en el nivel de conciencia de la persona. Hace años, cuando no estaba en este tema, pues ya algunas personas me daban, digamos, un shock cuando decían, me han diagnosticado cáncer, pero yo no me lo creo. Y entonces lo voy a superar porque yo sé que esto es un sufrimiento que yo he tenido. Y me venían a mí solamente por si yo les quería hacer pruebas de vez en cuando para ver cómo iba y tal. Y yo me quedaba alucinado y les decía, bueno, no te vas a hacer ni una biopsia, ni ningún tratamiento, ni nada. Y dice, no, 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 no. Si tú me quieres ayudar, vale, vale, pues yo te hago las pruebas de vez en cuando y vemos qué pasa. Y sí que lo vi en alguna ocasión, haciendo los análisis, cómo desaparecía, concretamente, pues, el tumor de mama, ¿no? Con las mamografías y demás, ¿no? Y yo me quedé, pues, alucinando, como en estos casos suele pasar, ¿no? Entonces, se necesita una gran capacidad de cambio de conciencia y no identificarte con el cuerpo. En el momento en que tú no te identificas con el cuerpo, sabes de dónde viene esa enfermedad y ahí puedes hacer el cambio. Es un cambio, bueno, la ciencia lo llama cambio cuántico, ¿no? Pero es un cambio en el nivel de conciencia. Cuando pasas del nivel corporal al nivel espiritual, ahí viene todo el cambio. Eso me dio a mí, pues, bueno, un pequeño despertar en este mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, he intentado, pues, darle a las personas ese nivel de chispa de cambio a nivel espiritual. Es cierto que es difícil y hay quien no va a entrar nunca, hay quien le cuesta, pero quien lo puede llegar a aceptar, ese sale para adelante, de una forma o de otra. O sea, que esa es mi experiencia y, entre otras cosas, por eso estoy aquí, ¿no? Aunque siga siendo muy mental en muchas cosas, pero puedo decir que supuso un cambio importante, ¿no? Es la forma de ver la vida, la enfermedad y todo, ¿no? Y aquí estoy. Pues hermoso, hermoso que un médico nos cuente su transformación, ¿no? Observando a los pacientes, la curiosidad y ver que es así, ¿no? Que siempre que se transciende el cuerpo, la idea del cuerpo, y nos vamos a ese espacio, ese cambio de conciencia, aparecen esos milagros y esas sanaciones, ¿no? Así que muchas gracias por compartir. Gracias. 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 Gracias.